Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Amémonos del corazón y de labios no fingidos. Amémonos del corazón y de labios no fingidos. Amémonos del corazón y de labios no fingidos. Disgustado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Disgustado con tu hermano Dios no oye el oracén Dios no oye el oracén Si no te has reconciliado Dios no oye el oracén Dios no oye el oracén Si no te has reconciliado Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Vamos a estar hoy con ustedes contándoles Sobre los módulos que vamos a profundizar en este primer semestre Señora Zoraida Cuéntenos un poco sobre aquellas indicaciones Pensaría yo antes de hablar de los módulos Que son importantes que se tengan en cuenta Tanto en las parroquias Los queridos secretarios, secretarias Los hermanos sacerdotes Y ustedes, queridos estudiantes Con el fin de que podamos prestarles un buen servicio Buen día, estimados estudiantes Estimados oyentes Es así La pasada semana se les ha enviado el material ya a las parroquias Que no se haya acercado a hacer Que sean a las parroquias Reclámenlo La idea es que a partir de esta semana Estamos ya iniciando con nuestro primer módulo Voy a darles un pequeño croquis De lo que va a ser la formación durante este semestre Para básica cristiana tenemos En un primer momento Para este mes de abril Estaremos trabajando la filosofía institucional Para el mes de mayo Antropología Para el mes de junio Querigma Y para el mes de julio Introducción a la Sagrada Escritura Los de básica ministerial Iniciamos en este primer mes de abril Con laicado en ministerios Para el mes de mayo Psicología Y para el mes de junio y julio Estaremos trabajando Antiguo Testamento Y los de formación permanente Estaríamos trabajando de la siguiente manera En el primer mes de abril Se trabajaría Patriz Corde Que es la Carta a San José En el mes de mayo Un documento De los ancianos Del Papa Juan Pablo II Y para el mes de junio La renovación pastoral Qué bueno, señora Zoraida También me parece importante Recordarles Que tenemos una página En la diócesis Y que el Instituto de Pastoral Ministerial Tiene allí un link Para ustedes Recuérdenos un poco esto Señora Zoraida Bueno, para poder ingresar A la página Del instituto Ingresan por medio De la página De la Dioses de Garagua Que es www.diosesdegaragua.org En la parte final Encuentra lo que son La pastoral En el último link Encuentran Impame Hay un enlace Que lleva a la página Dentro de la página También tenemos Varias subpáginas Se podría decir La que nos interesa Para nuestros estudiantes Es niveles académicos Y ahí van a encontrar El nivel de básica cristiana Nivel de básica ministerial Y nivel de formación permanente Está por semestres Cuatro semestres En este momento Nos vamos a ubicar En el primer semestre Estos trabajos Ayudas pedagógicas Serán enviadas A través de también De los grupos de WhatsApp Pero estos Pero estas ayudas también Estarán allí En la página Que les acaba De recordar La señora Zoraida Es bueno Que ustedes Utilicen el WhatsApp Solamente para lo pedagógico Como hemos venido Insinuándoles siempre Y de esta manera Ustedes Pueden Tener frescos Los conocimientos Porque Están ahí Para ustedes Cualquier pregunta Cualquier inquietud Pueden llamarnos Al Número telefónico Del impame Así es padre Hablando del grupo De WhatsApp Vale la pena Recordarles Quisiera que me Actualicen los datos Me hagan llegar Por favor Las listas Con los números Telefónicos Para yo poder Entrar en ese proceso De actualización De los grupos De WhatsApp Para que sea Más oportuna La información El número telefónico Del impame Para quienes No lo conocen Cualquier inquietud Es el 322-855-4928 Ahora bien En las parroquias Si no en todas En la mayoría Hay personas Que están colaborando Con los párrocos Para tener Un encuentro mensual En las parroquias Claro Con todos Los protocolos Y los cuidados Que se necesitan Por esta pandemia Pero allí también Las parroquias Están Tocando estos temas Están recordándolos Para que ustedes Puedan profundizar En ellos Así es padre Si le parece Entremos De pronto A darles Este primer tip Para nuestros estudiantes De básica cristiana Con el módulo De filosofía institucional Bueno Este Módulo Es para que Ustedes Queridos estudiantes Conozcan El porqué De nuestro instituto Y Como evaluación Va a tener Va a haber solamente Una pregunta Con el fin De que ustedes Logren Percibir La importancia Que tiene La formación De los agentes De pastoral Una pregunta Muy sencilla Para que Aquellos que ya Me están escuchando Entonces Puedan saber De que se trata La evaluación Y entonces Estar atentos Esto Con el fin De que Lo que estudiamos Nos ayude A poderlo Poner en práctica Y al servicio Allí de la parroquia Teniendo como base El proyecto De filosofía institucional Del instituto De pastoral Ministerial Debemos decir Brevemente Por qué Es importante La formación De los agentes De pastoral Entonces Ustedes Al leer Este módulo Finalmente Ustedes Van a dar Una respuesta Sencilla Por qué Es importante Y lo dicen Con sus propias Palabras No hay necesidad De copiar Sino Aquello que ustedes Ya en su conjunto Entendieron sobre Este sencillo módulo Y así Entonces vamos Sabiendo que Realmente Lo que leen Les está sirviendo Para la vida Qué bien padre Porque esta pregunta Nos va a poner A reflexionar Ahorita que estamos Empezando nuestro estudio Del módulo Y así a medida Que vamos leyendo Y que de pronto A través de este programa Les vamos a estar Guiando un poquitico Dando algunos tips Sobre lo que es Cada uno De los módulos Entonces lanzando Las preguntas O la especie De evaluación Que se tiene Para este módulo Podemos ir Reforzando más El tema Ahora para Los estudiantes De básica ministerial También tenemos Un pequeño Seminario Taller Que es Laicado Y ministerios Bueno Este Folleto De laicado Y ministerios Nos va a ayudar Nos va a ayudar Muchísimo En cuanto Que nosotros Nos estamos Preparando Precisamente Para ser ministros Y vamos a escoger Uno de los ministerios Que ofrece El instituto De pastoral Ministerial Este módulo Esas preguntas Muy sencillas Son prácticas Es decir Que con la lectura De este módulo Ustedes Van a responder Por ejemplo Teniendo como base La lectura Y el desarrollo De los temas Laicado Y ministerios Observa Lo profundo De tu ser Con la mirada De Dios Y contesta brevemente Bueno Cuando yo hago Una pregunta así Señora Zoraida Su merced ¿Cómo se siente Interpelada? Es mi opinión Es lo que yo siento Acerca De lo que voy a vivir Por ejemplo En cuanto a eso Dice a través Del ministerio concreto Que yo voy a ejercer Entonces ¿Qué es lo que me invita Dios A hacer? Eso Ahora La misma Digamos en el mismo Encabezado Está diciendo Que debemos Mirar lo profundo De cada uno De nosotros Y sentir Que Dios Nos ve Porque es que Nosotros somos Cristianos católicos Y nosotros Tenemos una moral Y tenemos Una ética Y Esa moral Y esa ética Es la que nos Obliga O nos mueve Nos siente llamados En lo profundo De nuestro ser Siempre a hacer Lo correcto Por eso Aquí Todo es práctico Fíjese Por ejemplo La pregunta El desarrollo De los temas Contenidos En este módulo ¿Qué fortalezas Te han brindado? El saber Que como laico Puedes Prestar un servicio Pastoral A través de un ministerio Concreto En tu parroquia Entonces Resulta que yo Si me he logrado Entender aquí Señora Zoraida Sí, claro Sí, claro que sí Padre Porque lo que dice Es mi opinión O sea, son mis fortalezas Las que yo voy a buscar Y por qué ministerio Me estoy inclinando Entonces Si yo me inclino Supongamos El ministerio De liturgia Entonces ¿Qué fortalezas Tengo yo? O sea Leer este libro Si yo me he inclinado Por el ministerio De liturgia Que me pueden guiar Y que digan Yo soy capaz De estar ejerciendo Ese ministerio Correcto Y entonces También al leer Su merced Este Módulo Encuentra que En usted Había ciertas cosas Que tal vez Usted no conocía Pero que ahora Con el estudio Usted Las conoce Y entonces Las escribe Y lo bonito Es eso Porque es que Aquí usted Está poniendo En práctica Lo que Está estudiando Así es Es como Hacerme mi Autoevaluación Y al mismo tiempo De pronto Me va a ayudar A saber Qué ministerio Porque sabiendo Cuáles son las fortalezas Que tengo Puedo junto Con mi párroco Saber hacia dónde Guío Mi servicio Ministerial Vean esta El estudio De este módulo Te ha brindado Oportunidades De cristalizar El deseo De prestar Un servicio De pastoral Con uno De los ministerios Que ofrece El Instituto De pastoral Ministerial De la diócesis De Garagua Viéndolo Ya colocándome Desde el punto De pronto De uno De los estudiantes Yo la veo De la siguiente Manera Padre Yo al leer Este módulo Voy Analizándome Propiamente Mi interior Y doy Ese sí Definitivo De que me siento Capaz De poder Prestar un servicio A la iglesia A través De cierto ministerio Claro que sí Por eso es Muy importante Que nosotros Al leer El módulo Pues Nos obliga A ser Digamos Muy coherentes Con nosotros mismos Y con lo que Dios Nos pide Vean Al desarrollar Este módulo ¿Qué debilidades Has podido Percibir En tu entorno En cuanto al servicio Pastoral Que puedas ofrecer En tu parroquia Como un ministro Concreto? Esta pregunta La interpretaría La siguiente manera Así como yo veo Mis fortalezas También veo debilidades Pero las debilidades Que estoy viendo Es en cuanto a la pastoral Ese entorno Que hay en mi parroquia ¿Qué le hace falta Para que de pronto Yo pueda abarcar Un poquito más Y llegar a aquellas personas Que lo necesitan? Se me viene acá Por ejemplo El ministerio De los enfermos Entonces Si de pronto Yo veo que una debilidad Es que no hay Quien atienda A los enfermos Entonces Yo puedo también Buscar Inclinarme Por ese ministerio Correcto Entonces Eso es lo que El estudiante Debe mirar Cuáles son Como también Como las necesidades ¿No? Entonces Ir mirando Ir buscando Y Él va escribiendo Lo que va viendo Por esto veo que Estamos buscando ahora Que la evaluación Sea una evaluación Práctica Con la sabiduría De Dios Mira el proceso Que ha llevado En el desarrollo De este módulo Los conocimientos Que has adquirido Evalúate La nota Es de 20 Aquí si es donde Uno entra A hacer su propio Como decía Teniendo Claro Mi conciencia Entonces evaluarme En el transcurso Del estudio Del módulo Hacia donde me lleva Entonces yo me Auto evalúo Claro Entonces lo primero Que uno tiene que tener Claro es que Yo he leído El módulo He trabajado He trabajado Mi módulo He hecho lo que El módulo Me pide Tal vez No sea yo El 100% Pero puedo ser El 70% O incluso El 30% Como dice La parábola ¿Cierto? Pero lo importante Es que yo sea Consciente De que He leído Y de que He trabajado Pero si yo No leo Y no he trabajado Pues no puedo Darme la nota Máxima Ahora que si yo He leído Y he trabajado A conciencia Tampoco puedo Ir a colocarme Por ejemplo Un 10 O un 15 Por eso aquí Uno se confronta Con su propia Conciencia Esto es muy importante Confrontarse Dinos brevemente ¿Cómo pondrías En práctica En tu parroquia Los conocimientos Que has adquirido Con el estudio De este módulo? Aquí yo creo Que se interpela Un poco más Al estudiante A escoger Ese ministerio Porque uno dice De pronto Algo no lo escogemos Simplemente por el nombre Pero de pronto Ya este Seminario Taller Nos ayuda Un poquitico Más A profundizar Qué significa Propiamente Ese servicio Ministerial Como laico Dentro de la iglesia Entonces yo creo Que acá Me va a llevar De pronto A escoger Propiamente Qué ministerio Es el que yo Voy a prestar Claro que sí Señora Zoraida Ahora para Los estudiantes De formación Permanente Vamos a estar En un proceso Pues a mi modo De ver De actualización En temas Importantes De la iglesia Vamos a iniciar Con Esta carta apostólica Patris Corte Del santo Padre Francisco Que se da Con motivo Los 150 años Del aniversario De la declaración De san jose Como patrono De la iglesia Universal Sí señora Zoraida Esta carta Ya está Distribuida Por diferentes Lugares Y de diferentes Maneras Ha llegado Esta carta Tal vez Tal vez Muchos de ustedes La tengan Ya en sus manos Pero para ustedes Queridos estudiantes Igual Tenemos unas ayudas Para que Ustedes puedan Digamos Profundizar En la carta Sentirla muy De ustedes Y fortalecerse Recuerden Que las preguntas Son ya Como para El final Pero ustedes Van mirando Por ejemplo Dice Con tus propias Palabras Responde Las siguientes Preguntas ¿Por qué El Papa Francisco Nos ha regalado Esta carta Apostólica? Entonces Seguramente Que después De ustedes De leer Pueden dar Una razón ¿Verdad Señora Zoraida? Así es Esto también Invita a mí A tomar Conciencia De estar leyendo Estos documentos Para poder Estar de pronto Apoyando un poco Más El proceso Ahora Abordamos También Los diferentes Momentos Por ejemplo Padre Amado Al leer Este primer Momento Percibimos Que en nuestra Comunidad Vivimos Como lo ha Hecho San José Somos devotos Y seguimos Su ejemplo Entonces Es como la Pregunta Que nos Hacemos ¿Verdad? Entonces Eso es como Para ponernos En sintonía Con lo que Nuestro Papa Francisco Ha querido Llevarnos A reconocer A ese Gran Padre Amado Que fue San José Correcto Así En cada uno En cada una De las preguntas Vamos Motivándolos Para que Ustedes Digamos Se coloquen Frente A la imagen De San José A lo que Es él No a la imagen De yeso Que tienen allí No Me refiero A lo que Él es Lo que Como persona Ese trabajo Arduo Que él hizo Entonces Se van Confrontando Y esto Nos va a hacer Mucho bien A todos Porque Entonces La vida De San José Se va Haciendo Realidad En nuestra Familia En nuestra Propia vida Y en nuestra Comunidad Queridos amigos Y amigas Así Vamos a tener Este año La evaluación Una evaluación Práctica De tal forma Que usted Se sienta Confrontado Y pueda Realizar Un programa Pueda realizar Una pastoral En su parroquia Póngase De acuerdo Con su párroco Charle Con él Y ojalá Inicien Cuanto antes Su proceso De formación En la fe Así es padre Entonces Valdría la pena Pues Aquellas personas Que ya recibieron El folletico Que se les ha enviado De Patris Corde Que al final Van a encontrar Las preguntas De tal modo Que de pronto Pueden ir haciendo Una lectura Miran la pregunta Si necesitan Hacer otra Relectura Lo vayan haciendo Bueno queridos amigos Y amigas Es todo por hoy Los invito A que Estén atentos Para la próxima semana Feliz día Para todos Quiero ser Pequeña como tú María como tú Pequeña esclava Del Señor Para decir Sí siempre A mi Señor Quiero orar Como tú María como tú Orar con el corazón Para estar Siempre en la presencia De mi Señor Ave María Madre de Dios Madre de la divina Misericordia Ave María Madre de Dios Madre del buen amor Quiero ser humilde como tú María como tú Humilde esclava del Señor Para ser Para ser Siempre la voluntad De mi Señor Quiero ser servicial como tú María como tú Servicial ante el Señor En el rostro de mis hermanos El rostro de mi Señor Ave María Madre de Dios Madre de la divina Misericordia Ave María Madre de Dios Madre del buen amor Jesús es mi pastor La diócesis de Garagoa Y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami Presentaron su programa Sembradores de Esperanza Un programa Al servicio de la educación De los agentes de pastoral Y personas De buena voluntad Aleluya 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 Aleluya